... Pues presentando, aunque no hace falta mucha presentación, pero creo que es obligatorio hacer una mínima presentación de nuestros dos invitados que nos acompañan esta tarde. Por un lado, vamos a empezar por Cristina. Cristina Cuesta, que es licenciada en filosofía y máster en criminología. Lo estuve mirando el otro día y me resultó interesante. Actualmente es la directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco hija de una víctima del terrorismo, por lo tanto a su vez víctima del terrorismo también, por supuesto. Su padre era directivo en Telefónica, creo, y fue asesinado. Antes comentábamos incluso en 1982 junto al escolta. Un policía nacional. Que además nos relaciona un poco con un documental también tuyo, el de Las Buenas Sombras. Vuestro. Vuestro, efectivamente. Que, bueno, ahora no me adelanto, no hago spoiler. Y por otro lado, bueno, y además cofundadora de Gesto por la Paz, Foro de Hermua, etc. O sea, ahí ha habido también... Casi cuarenta años. Casi cuarenta, exacto. Casi cuarenta años de activismo. Por otro lado, contamos esta tarde también con Felipe Hernández Cava, que es guionista, que es narrador en este documental, con una voz potente y además director. Y muy económica. Y muy económica, eso es cierto. Premio nacional de cómic, quiero decirlo también, del año 2009. Premio nacional de cómic, esto es... También cuando estudié un poco y te estudié un poco, dije, ostras, esto lo quiero mencionar, porque me resultó muy bueno también. Y con un cómic dedicado al asunto, o dos, al asunto del terrorismo. Uno que se llama Las Oscuras Manos del Olvido, que es de las primeras aproximaciones, yo creo que se hicieron a Don Iverso Deta en cómic. Y que además, con la importancia de que fue un álbum que primero apareció en Francia. Has de subir un poco. Primero apareció en Francia, en el álbum este, ¿no? O sea, que estamos en el Instituto Francés y apareció en Francia. Y yo pensé que era una oportunidad para que muchos franceses comprendiesen un poco la dimensión de este asunto, ¿no? Y lo vieran de una manera más atinada. Y luego hay otro trabajo que tiene que ver con el terrorismo, en ese caso muy centrado en el fenómeno del terrorismo en Italia, que se llama Del Trastevere al Paraíso. También es otro alguno. O sea, que esto es recurrente en mí, esto del terrorismo. Sí, porque luego además he visto dos documentales más también, Nacional 1, ¿no? Sobre la primera víctima de ETA, el guardia civil Pardines. Sí. Y luego este, en las buenas sombras, dedicado a los escoltas. Claro. Esos son los que venimos haciendo, Cristina y yo, en la Fundación Mil Ángel Blanco. Que son cuatro y ahora hemos terminado uno que lo presentamos dentro de unos días, que es viernes y trece, un viernes y trece, que es sobre el atentado de septiembre de 1974 de la calle del Correo. Bueno, en Madrid, ¿no? Un atentado que, como saben, ETA tardó unos 44 años, me parece que fue en reconocer su autoría, ¿no? Y bueno, pero antes de eso, yo ya había escrito otros, los guiones, guiones de otros documentales relacionados con el terrorismo. En uno de ellos, Corazones de hielo, es donde conocí como entrevistada a Cristina. Eso, pues, estaba Corazones de hielo. También hicimos uno con Cristina que se llamaba La UBT, el sueño de tres mujeres. No he de callar. Y sí, o no he de callar, o la AUBT, un sueño de tres mujeres, que era la historia de la génesis de la AUBT. Y luego también describí uno que hay por ahí, en internet, sobre el 11M, los atentados del 11M, porque se dio la circunstancia también de que una sobrina mía viajaba en uno de los trenes de Atocha. Afortunadamente, pese a ir en uno de los vagones, que quedó más destrozado, y sus secuelas fueron fundamentalmente psicológicas. Las físicas fueron relativamente pequeñas, digo relativamente. Y entonces escribí para Televisión Española un documental que se llama Madrid, 11 de marzo, buscando una aproximación que fuera diferente al mundo este del terrorismo, que era hacer toda una reflexión, en paralelo con una conversación con mi sobrina, que por fin, pasado cierto tiempo, se mostraba dispuesta a recordar cuáles habían sido sus vivencias en esos instantes, pues fue una reflexión sobre el mal, por un lado con el filósofo José Luis Pardo, y luego, por otro lado, con una serie de personajes que participaron como médicos, enfermeros, policías, en aquellos sucesos, ¿no? Y, pese a que en ese momento había hasta tres asociaciones diferentes y enfrentadas de afectados por el 11M, en el documental se consiguió la aprobación de las tres asociaciones, y luego fue elegido por los estadounidenses, esto no sé si es bueno o malo, para, en unas jornadas que organizó el gobierno de Estados Unidos en España sobre terrorismo, muy centradas en el 11M, eligieron luego ese trabajo documental como un trabajo representativo de otra forma de mirar el terrorismo. O sea, que lo del terrorismo ya viene desde hace tiempo. ¿Y por qué tienes esta vocación? Pues es una cosa de empatía, básicamente, ¿no? O sea, que yo no, alguna vez me lo han preguntado, yo no tengo, bueno, salvo este caso de mi sobrina que se dio, pero que era el lugar sobremojado, porque, como decía, yo ya había hecho otros trabajos antes relacionados con el asunto, ¿no? Y, no sé, quizás siempre me he sentido atraído por esas causas que son causas complejas porque resultan molestas y tienden a ser arrinconadas, ¿no? Siempre hablo de que yo le doy un toque a esto un poco así, Cristina, será más feminista que... Pero yo siempre hablo de cómo las víctimas al final resultan molestas para todos los políticos y como una vez más o menos resarcidas económicamente, con algún tipo también de reconocimiento oficial, alguna medalla, de agosto, realmente la clase política pasa a opinar que donde están mejor las víctimas, una vez se les ha hecho ese reconocimiento, es tranquilitas en sus casas, en un rincón, y que cuanto menos se inmiscuyan los derroteros en la política para cerrar acuerdos, cambiar las cosas, modificar las perspectivas de lo que ha sucedido, como estamos viviendo ahora, pues mejor, ¿no? Y a lo mejor es que desde pequeño ha habido en mí un proceso educativo que me ha llevado a querer siempre formar parte de esos que se quedan solos o que generalmente terminan solos, ¿no? No sé, digo, a lo mejor, a veces he llegado a pensar, digo, quizá el haber estado tantas horas metido en el cine de niño, en programas de sesión doble sobre todo y ver como a Gary Cooper no le importaba el sol ante el peligro que ese pueblo le diera la espalda porque él sabía lo que tenía que hacer y todo ese tipo de cosas, pues me ha llevado al final a querer emular mínimamente a mi server de esta manera, diciendo, me voy a quedar aquí, aquí al lado. Esto con Ana María Vidal abarca que en paz descanse, una de las tres fundadoras de la UBT, pues yo hablaba mucho de eso, ¿no? Porque decía, ¿tú qué haces aquí? Siempre con nosotros, ¿no? Y decía, no, ya cuando, cuando nadie nos dirija la palabra, me gustaría que girase la vista y yo siguiera estando ahí. Y eso es un poco así mi deseo, pero bueno, no quiero, te estoy desviado con... No, 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 en absoluto. De eso se trata, ¿no? Bueno, también se trata de ir charlando y de que vayan saliendo temas. De hecho, has sacado un tema de eso, de la juventud y qué te pudo causar en la juventud esa inquietud por llevarte por unas causas aparentemente perdidas, ¿no? Y enlaza un poco también con el primer documental de Iñaki Arteta que hemos visto, ¿no? Educando para la memoria. Yo no sé, Cristina, tú como víctima del terrorismo personalmente, ¿cómo vives? ¿Cómo vives esta...? Porque no es indiferencia, en realidad. No he visto indiferencia, quizá en uno, pero en casi ninguno de los jóvenes. De hecho, nuestros jóvenes se me da la impresión que son muy sensibles a muchas cosas. Incluso más cosas, probablemente, que lo que podíamos ser nosotros o yo al menos en mi juventud, lo que pasa es que sí veo ignorancia, más que insensibilidad, ¿no? Veo como, bueno, una cierta lejanía de un tema que no es tan lejano, pero que me ignoran completamente, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú esto? Ha habido una evolución positiva. Bueno, pues como hemos comentado al inicio, yo en el 2026 se cumplirán 40 años de mi actividad en la defensa de la memoria de las víctimas en una u otra función. Y ya en los 80, en la década de plomo, como bien conocen, unos cuantos doros tierras, muy locos, pero muy decididos a manifestarnos, también decidimos, en la medida de lo posible y a través de amigos, profesores, entrar en las aulas. Lo digo para poner un poco en contexto y hacer el resumen que yo he vivido y la evolución. Y en aquel momento, pues yo el recuerdo que tengo es que me sentía como una paracaidista, ¿no? Una especie de extraterrestre que llegaba ahí al aula y decía yo soy víctima y me ha pasado esto e incluso, como yo estaba un poco loca, la verdad, bendita locura a veces, yo me hacía pasar por terrorista para que nos... Yo tengo ese recuerdo que yo me hacía pasar por terrorista para que reaccionara. Yo asumía el papel del terrorista delante de los alumnos. Imaginaros que yo les decía imaginaos que yo soy un terrorista y vengo. Y bueno, la realidad es eso porque veía como una especie de botamiento general entre los propios alumnos que seguramente era miedo, seguramente era muchas cosas. Estuve dando charlas durante mucho tiempo también con esa sensación de paracaidista junto a otras víctimas también con Pedro Mari Baglieto, queridísimo amigo. Y las cosas fueron cambiando cuando nos empezaron a llamar de una forma más organizada a determinados colegios, institutos, etc. Siempre minoritariamente y siempre con unas limitaciones. El gran salto se ha dado a partir del 2015, siempre insuficiente porque habrá que hacer mucho más, y también con el hándicap de que el tiempo corre en contra. Una vez que ha terminado la violencia y que van pasando los años y la losa del olvido pues es más profunda, cae más profundamente. Pero en el 2015, porque esto hay que saberlo, en el 2015 hay una decisión política, sobre todo del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior, de dos objetivos, la consecución de dos objetivos, que en el desarrollo curricular de los jóvenes se formen a los jóvenes en contenidos relacionados con el terrorismo, historia del terrorismo y se invite a las víctimas a las aulas a participar con su testimonio. Se empieza a elaborar unas unidades didácticas que todo el profesor en España que quiera interesarse por el tema las tiene a su disposición. Es cierto que en determinadas comunidades como en esta pues hay muchísimos problemas porque no hay colaboración. Se van sumando nuevas comunidades, recientemente Murcia, Galicia, a partir de enero y es verdad que se ha abierto una línea. En mi experiencia es que se dan realidades paralelas. Hay estudios que dicen, sobre todo con las edades de los universitarios que ya no van a tener este acceso a esta información y a esta formación, hay un desconocimiento absoluto. Hay informes, bueno, han sido publicados, ¿no?, que dicen que más del 60%, bueno, yo como soy positiva, digo, bueno, el 40% no conoce quién es Miguel Ángel Blanco, ¿no?, porque Miguel Ángel Blanco es el símbolo y el referente y los expertos dicen que cuando no se conoce a Miguel Ángel Blanco poco más se puede conocer. Pero digo yo, pues el 40% que les suene, pues ya me parece... Nosotros desde la Fundación Miguel Ángel Blanco incidimos mucho en los universitarios y allí donde nos llaman vamos corriendo. Al mismo tiempo hay una mayor curiosidad de los propios jóvenes, hay 100 víctimas en toda España que estamos yendo a los centros, es un número que crece, víctimas con mucho mérito porque hay muchas víctimas, no es mi caso, porque llevo muchos años para las que reactualizar y vivir y contar y transmitir lo que les pasó pues es muy duro a un colectivo, en este caso, de estudiantes y yo creo que ya llegamos a los... hemos llegado ya a los 100.000 estudiantes que han escuchado a una víctima y que han accedido a contenidos a través de la responsabilidad de los profesores y de este tipo de actividades ya arregladas, vamos a decir. Lo que pasa es que esto va lento, llevamos mucho retraso, hemos empezado ya de forma ya sistemática en el 2015 y claro, pues esto lleva un proceso. Mi percepción, para concretar mi percepción cuando yo voy a los centros tanto universitarios como de enseñanzas medias y voy, vamos, hago muchas charlas, para mí es una absoluta prioridad, es primero la sorpresa por el propio desconocimiento, el interés que tienen porque además es que es un continuo, no es la generación de sus padres, los jóvenes ahora mismo son la primera generación que no ha sufrido de forma directa el terrorismo, pero la generación de sus padres sí, todos, ¿no? O sea, de una manera u otra todos hemos sido afectados por el terrorismo, por supuesto, no es lo mismo ser víctima directa que un ciudadano que tuvo miedo de ir al País Vasco o que se le amargó el telediario porque dijo otro atentado, la mayoría de la gente normal de este país nuestro que dijo pues esto es horrible y reaccionó de una manera u otra, pudo ir a alguna manifestación o tenía una familia de guardia civil y vivió de forma, era parte de nuestra cultura, de nuestro día a día y de cómo se producían las cosas de la amenaza permanente del terrorismo durante tantos años, ¿no? Entonces, claro, ellos sí le resuenan temas oídos pero claro, no tienen información y sobre todo información rigurosa y bien llevada y entonces es verdad que seguimos luchando contra el tiempo yo me agarro a todos estos programas porque creo que hay muchísimo campo de trabajo creo que además ahora el siguiente paso en el que estamos aparte de formar a los profesores aparte de generar acuerdos con las comunidades y otras muchas acciones que se están desarrollando queremos hacer un llamamiento también a las familias las familias son transmisoras se nota muchísimo por ejemplo cuando yo voy con Marimar Blanco la hermana de Miguel Ángel que es un programa que desarrollamos en Madrid a colegios mayores de universitarios además es muy bonito primero porque esa actividad es voluntaria Marimar cuenta su experiencia yo hablo de la fundación y estamos juntando a 100-120 universitarios en Madrid pues de todos los puntos de España hay un grandísimo interés entonces claro eso es representativo y se puede generalizar pues a lo mejor no o sí porque yo creo que cuando se cuentan bien las cosas cuando estás contestando esa sorpresa y esa necesidad de saber cuando muchas veces no se explica a los propios jóvenes cómo es posible que no se hayan contado esto ahí surge algo algo que es difícil de cuantificar pero que yo creo en ello porque además en mi perspectiva cada vez hay más necesidad de investigar más libros y en el ámbito cultural también cada vez hay más necesidad de contar entonces yo me quedo con eso es un poco todo y todo a la vez pero yo quiero poner el foco en lo que se está haciendo porque porque también creo que debemos sentirnos orgullosos porque se estén dando pasitos para evitar que eso vaya a la nada absoluta o al olvido total por supuesto estoy totalmente de acuerdo a mí me ha llamado especialmente la atención en el primer corto el la chica periodista porque claro estamos hablando de una chica que por lo que he entendido estaba acabando periodismo o había acabado o recientemente acabado la de Hipercor estaba al lado de Hipercor y primero no sabía ni situar Hipercor en Barcelona que debía ser de Barcelona esta chica y segundo es que no sabía nada de ETA y ella misma lo ha dicho que le pregunto ¿cuántas víctimas que es? a ver yo puedo entender que alguien no sepa exactamente el número de víctimas pero pero claro cuando dice pues no sé una ascensión pues realmente es que no tiene una magnitud en la cabeza de lo que ni siquiera temporal de lo que duró eso porque es que decían es que es un número la última víctima es del 2010 por eso entonces me llama mucho la atención eso y de esa misma chica me llama mucho la atención que dice no yo no sé nada de ETA porque mi casa y se me ha educado siempre en lo positivo entonces dice no es claro es decir me han educado siempre en los mundos de Yubi o en los Teletubbies donde todo es de colores y nadie me ha hablado nunca de lo negativo que también es el espíritu humano ¿no? entonces entonces claro me ha explotado un poco la cabeza en este sentido ¿no? porque pienso si una periodista que no el cuarto poder es aquel que tiene que fiscalizar al resto de poderes desde fuera para para un poco controlar que no se desmadren y entonces desmadre hay muchas posibilidades es una chica que ha vivido en un mundo totalmente de fantasía ¿no? y de bondad y de tal pues realmente no sé no sé vosotros si os ha llamado la atención pero me ha mirado desde otro punto de vista a ver si ha fingido y lo que quiere es que la contraten en la uno puede ser puede ser que estuviese buscando un trabajo porque es evidente que hay un desconocimiento hay también encuestas que lo evidencian y bueno yo tengo mi pequeña versión del tema ¿no? yo creo que hasta bueno es que ellos son muy jóvenes y para ellos son muchos años pero para nosotros no tanto la última víctima es el 2010 y yo creo que estuvimos demasiado pegados al problema operativo vamos a decir de la ETA que mataba que podía matar o a ver que pasaba con eso que no tuvimos distancia en otros fenómenos históricos las víctimas y los relatos constructivos bien hechos y transmitidos bueno no quiero hacer comparaciones simples pero bueno yo sigo mucho a cómo se ha transmitido la memoria de la Alemania del nazi del holocausto y ahí hasta pasó una generación sin nada o sea quiero decirte no es se puede comparar pero bueno es para hacernos entender ¿no? a veces tienes que tener una distancia crítica para ver qué hacemos con esto el famoso debate sobre el relato qué estamos construyendo porque claro Iñaki Arteta en una amigo con el que coincido he coincidido hace poco en una charla en Melilla que hicimos online por distintas razones me llamó la atención porque claro no solamente que hay que transmitir la memoria pero yo creo que un punto clave es que memoria se transmite claro desde qué punto de vista porque hoy he recordado pues lo que defiende a Rogerio Alonso una memoria política ¿no? una memoria con significación política mejor dicho porque matar está muy mal pero a los jóvenes hay que darles más pautas ¿no? porque que muchas veces se evitan muchas veces se evitan incluso hay víctimas que lo evitan con todos mis respetos a ese relato yo defiendo el relato que da significación ética y política a lo que nos pasó no solamente lo que nos pasó que obviamente es una barbaridad y es una injusticia sino por qué pasó o sea qué les llevó a los asesinos de mi padre a eliminar a mi padre o sea qué ideas tenían en la cabeza y cómo se sigue si esas ideas siguen existiendo no siguen existiendo porque uno de los objetivos que yo tengo en las charlas con los jóvenes es que actualicen el tema quiero decirte que eso que vivimos que a veces yo me siento a veces cuando me miro en alguno yo ya capto esa radio y dice bueno aquí viene la bolita a 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 la bolita bueno eso sobre todo sobre todo lo percibo en un programa que desarrollo en los centros de menores infractores que son chicos que han cometido delitos violentos en Madrid no terroristas pues con bandas latinas y así yo hago un taller y entonces pues bueno pues hay conversaciones con chicos que justifican la violencia pues muy muy interesantes entonces claro sobre eso no se no se reflexiona demasiado porque también conocemos todos que no hemos sabido todavía hoy y eso es un déficit de toda la sociedad construir una memoria compartida una memoria de víctimas del terrorismo la memoria que defiende la memoria la verdad y la justicia algunos defienden una memoria basada en el olvido y la impunidad pues sí lo que decía Felipe pues aquí hemos sufrido mucho a otra cosa que esto ya va a pasar ¿no? y habrá que decir que sí que sí que se pegaron tiros y tal y cual pero vamos a quedaros ahí porque obviamente perdonad que soy un poco burra pues que te den un tiro pues sí pues hace daño ¿no? y al familiar pues ya hasta ahí ¿no? aquí hay un calado de fondo que tiene que ver con la calidad democrática con el constitucionalismo que aquí seguro que nos huye la defensa y he dicho desde Cataluña y con vosotros amigos de la asociación Morro Tolerancia pues tiene un eco especial ¿no? que es esa lucha también es por eso pues yo lo comentaba no sé con quién con alguno de vosotros hace un rato pues a mí no se me llama País Vasco a dar charlas yo no soy profeta en mi tierra desgraciadamente ¿por qué? porque tengo un perfil político porque defiendo principios políticos entonces oh no vayamos a tocar el nacionalismo ¿no? bueno esto es muy complicado lo que pasa que yo vuelvo bueno mío yo prefiero dar pasitos hacer cositas y avanzar y sobre todo porque si avanzas ves los problemas porque si no es complicado yo respecto a esto también comentaba antes no sé si con no lo comentaba contigo Cristina pero pero sobre todo de los documentales que vamos viendo en el ciclo del cine y este también precisamente y hablando de la memoria etcétera me siempre me impacta especialmente el después es decir el atentado en sí por supuesto es impactante pero lo que ocurre después es especialmente sobrecogedor y en algunos casos si lo hemos visto en el caso de Miguel Ángel Blanco hasta el punto que han tenido que trasladar los restos de Miguel Ángel Blanco del País Vasco a Galicia porque se seguían ensañando en su tumba entonces este caso no es así pero es verdad que se ve que la familia se va desdibujando en el pueblo o sea se van los hijos y están que por cierto no sé si se puede explicar pero me llama la atención que los hijos no salen los hijos dicen porque porque se les menciona a lo largo del no quisieron participar bueno pero porque bueno ahí hay una actitud diferente los dos hijos hay uno que digamos lo lleva como puede y otro que tiene un bloqueo total todo el tiempo que ha transcurrido y que no no quiere hablar para nada de ese asunto el más o sea presionó a su madre a Pilar para que no participara en esta historia cuando su madre que es muy suya Pilar pues ha participado en este documental y en otros muchos otros pero hay un hijo que no ha no ha podido elaborar bien la pérdida de ese padre de esa forma bueno y aportando un poquito más y porque viven en Zarao eso es fundamental porque hemos tenido hemos tenido negativas de víctimas especialmente cuando siguen residiendo en el País Vasco o sea hay miedo además las personas tienen trabajos de comerciales de estancar al público cada uno y tal entonces claro no quieren significarse es la víctima la que sigue la conclusión de la polla es la víctima la que tiene que callar es la víctima la que tiene que dejar la vivienda a mí me parece que es esta historia es la síntesis de muchísimas cosas por eso falta un cura está por ahí como siempre pero aunque Pilar ya insiste mucho y dice no yo me he venido al final a Zarao porque he querido a mí no me han echado porque es muy brava ese pueblo pero o sea yo siempre que tengo oportunidad cuento como la primera vez en esos años duros cuando yo conocía a Pilar y fui a entrevistarla a su casa entonces no para este documental o sea Pilar que hay una alusión en el documental a esa circunstancia tenía que vivir con los escoltas las 24 horas metidos en su piso en su piso uno llegaba a esa casa y lo primero que encontraba era generalmente ya no sé cómo pero el cristalero y sus amigos estaban esperándole a uno en la puerta ¿no? ¿qué? a ver a Pilar ¿eh? decían con cierta sorna ¿no? entonces había que subir Pilar vivía en el segundo pero el ascensor no paraba en el segundo porque ya había intentado darle un susto a Pilar subiendo en el ascensor y colocándole un explosivo nada más salir del ascensor en la puerta con lo cual el ascensor llevaba o al tercero o al primero o uno subía andando ¿no? Llevaba a uno al timbre de esa casa entonces abría uno de los dos guardaespaldas le cacheaba a uno mientras al fondo había un pasillo se oía a Pilar pero a Pilar el segundo guardaespaldas la contenía para que no se asomara en ningún momento y cuando uno pasaba ese primer control avanzaba por el pasillo y el otro guardaespaldas le permitía acceder al saloncito donde estaba Pilar bueno pues o sea eso ya creaba un clima un poco tenso y después en esa primera ocasión recuerdo que molestaba mucho un sofá que había allí y le dije al guardaespaldas podemos mover para hacer un mejor plano de Pilar este sofá de sitio y me dijo el otro muy enérgico no y cuando luego seguimos allí durante un tiempo entrevistando a Pilar pues ya se acercó y me dijo mire disculpe si he sido brusco antes pero es que yo tengo que tener las manos libres porque usted puede haber pasado un primer control y mi compañero no ha descubierto si lleva usted algún arma o algo si yo me entretengo con las manos ayudando a mover este sillón usted no puede dar una sorpresa y mata a Pilar ahora mismo y bueno y esto era así o a la hora de despedirse que el clima ya era muy distinto con los guardaespaldas los guardaespaldas decían bueno adiós ha sido un gusto conoceros nosotros ahora bajamos salimos y os cubrimos la salida desde el río porque la calle Ibai hondo significa la calle que va junto al río y efectivamente o sea nosotros luego salíamos de esa casa los guardaespaldas estaban allí cubriéndonos a unos metros junto al río al otro lado de la calle nos hacíamos un gesto de despedida y así salía uno de aquel pueblo y Pilar vivía de esa manera o sea Pilar tenía que ir a un sitio y bueno aunque trataban a veces de convencerla de que no era necesario que ella fuera personalmente pero le gustaba ir a las tiendas mirar a alguien buscando cierta complicidad solidaria no no pero que era así terrible y luego hemos estado por ejemplo también con otro documental no de esta serie yo recuerdo haber estado con Quiristina en casa de Ibarrola ahí en el caserío que tenía Ibarrola muy cerquita de su famoso bosque que terminó artísticamente y decir Ibarrola voy a dar de merendar unas cosas y le faltaba algo no recuerdo ser a la leche o así y tuvo que llamar a los guardaespaldas para decir que voy a salir a ir a buscar la leche y hasta otro sitio donde la podía comprar o sea que la gente ha tenido que vivir en unas circunstancias muy duras y se sigue viviendo en los pueblos pequeños es terrible terrible o sea Cristina y yo podríamos hacer una lista de pueblos a lo mejor ella tiene unos en la lista más alto y otros más bajo y otros más alto pero pueblos que se le caen a uno encima cuando cuando los pisa porque hay ese silencio impuesto ese miedo ese terror que sigue ahí o sea ya no matan como dice Milán Elías ahora no matan pero no te dejan vivir o sea es la cosa es así hay un carril que si no lo sigues si te dedicas solo a callar a bajar la cabeza y comer difícil a mi me parece auténtico no sé que les parecerá me parece un milagro la resistencia de las víctimas en general especialmente las que viven en esos ambientes que conocemos yo especialmente también mucho y su comportamiento ejemplar es que es una ejemplaridad o sea que una mujer que ha vivido eso que tiene que sufrir esas cosas se meta a concejal a defender las ideas de su marido asesinado y mantenga bueno pues con su bravura y su manera de ser solo faltaba tantos y tantos casos por distintos motivos que es algo que se estudiará con el tiempo o sea las contribuciones de las víctimas del terrorismo a la convivencia y a la democracia en España eso todavía nadie se ha metido en ello yo si tengo tiempo y ganas y energía a lo mejor hago algo pero las peores circunstancias es que bueno pues que yo tengo tantas amigotas mías y de otra gente pues muchas porque por el trabajo con Felipe vamos en el vecindario de mi madre en el noveno vivía un fundador de ETA en el quinto una portavoz del gobierno vasco que jamás tuvo ninguna referencia con mi madre o sea eso para ver un poco el ambiente social que también reflejó en Patria Aramburu que yo creo que mucha gente se dio cuenta de lo que es la vivencia o sea lo patológico de las relaciones sociales todo lo que se produce hay y resistir eso y que no haya no haya habido ni uno solo que se pueda decir así ni un solo conato de venganza de ahora voy a por ti porque ya no aguanto más cuando sabíamos quienes eran bueno pues no los terroristas directamente a lo mejor pero los amigos era como el primo de Zumosol si estaban en el centro de las ciudades amenazándonos con el golaeta en pancartas vamos sabíamos perfectamente sobre todo he conocido San Sebastián que es una capital más pequeña y más controlable pero sabíamos perfectamente y sin embargo yo ya habéis visto yo era muy ingenua y me dediqué con 24 años a predicar la paz ¿no? pues porque en ese momento sentía esa necesidad yo era muy buena muy angélica y linda salía a defender la paz pero bueno me río porque he evolucionado ¿no? en la paz se convirtió en la lucha por la libertad con Basta Ya y todos los movimientos que vinieron después de Miguel Ángel Blanco ¿no? pero conmigo había mucha gente y había víctimas bueno también es verdad que había un contraterrorismo no podemos olvidar hubo un momento en el que uno de los mayores éxitos de ETA en ese momento fue que se generara un contraterrorismo y había un momento claro visto con perspectiva ya sabemos que no tuvo apoyo social pero visto desde San Sebastián cuando se mataba mataban unos y otros decíamos esto vamos a un enfrentamiento civil y sin embargo las víctimas jamás apoyamos el contraterrorismo ni cualquier otra barbaridad y esto es algo muy importante porque también quien dice que hubiera bueno Miquel Azumén y que hemos admirado y querido ya fallecido que decía que fuimos como el dique de contención de un posible enfrentamiento social de otra vez las víctimas las víctimas y los profesionales de las policías y bueno y muchísima gente y los concejales constitucionalistas que se hubieran podido decir oye mira ahí os quedáis porque mi vida es lo primero aunque mataron fuera del País Vasco también y aquí en Cataluña también pero sobre todo allí en el día a día porque allí el plus era el día a día el acoso la amenaza la pintada lo que cuenta Pilar entonces que esa gente resistiera y que has visto como ha sido asesinado tu compañero y asume su cargo y ahí hay otro y a ver quién es de la lista y decías pero ¿cómo es posible? esto ha sido muy intenso muy importante para toda la sociedad española entonces las cosas pasan se cuentan se empiezan a contar pero no lo suficiente y además desde la grandeza y el orgullo de que eso se produjera que a mí me parece eso es lo que yo también intento transmitir a los jóvenes que se sientan orgullosos de que hubo gente que se portó bien en las peores circunstancias y cada una a su manera y eso es un haber de toda la sociedad española y bueno pues eso Yo también me llama la atención y lo pensaba durante el documental y lo hemos comentado en un momento la importancia de la familia en esto para bien y para mal para bien y para mal porque posiblemente muchos de los que entraron en el grupo terrorista también tenían una influencia importante de su familia entonces precisamente ahora en el después que tampoco me gusta llamarlo el después exactamente porque como bien comentáis tampoco se ha acabado lo que pasa es que ahora la muerte es civil no es física pero hay una condena civil ¿no? a vivir en un ostracismo y tal entonces a mí me da la impresión que ahora quizá igual que entonces la familia es un pilar sobre el que hay que empezar a construir eso porque si me da la impresión no sé qué opináis vosotros pero si desde casa construyes ese 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 relato pues luego también cuando vayan a la escuela y vean a una víctima van a ser mucho más sensibles ¿no? entonces claro porque si la escuela al final ahora nos pasa mucho ¿no? que a los chavales esperamos que la escuela les cuente absolutamente todo y que sepan todo ¿no? entonces no sé qué opináis sobre esa importancia de la familia en esto que no piquito de oro bueno no si a mí a mí me importa mucho el tema porque yo percibo en la charla sobre todo con universitarios porque yo luego nos pregunto lo que sabes porque no sabes ¿no? cuando les pregunto ¿quién conoce a Miguel Ángel Blanco? ¿quién sabe? entonces hay un grupillo que siempre levanta la mano y la fuente es la casa o sea la familia pero bueno la familia es que la familia somos todos yo todavía estoy luchando con unos sobrinos míos para que vayamos juntos a ver el centro de memoria y somos víctimas con mi hijo pues pasa de mí porque ya está un poco harto que tiene 21 años porque están otras cosas ¿no? a veces es complicado también entonces yo creo que lo bueno del momento presente pequeño paréntesis sabéis que la película Infiltrada me imagino que está siendo un gran éxito y está yendo muchísima gente joven muchos amigos de mi hijo a mí me ha sorprendido ¿por qué? porque es un tema que atrae porque está muy bien hecho mantiene el interés y bueno pues hay que darles bueno pues materiales que en su mundo puedan ser atractivos pues para que se enganchen por eso y sobre todo sacar el tema yo pues eso aunque me cierren la puerta pues yo seguiré tocándola mil veces ¿no? pero que la familia es que somos todos nosotros o sea todos somos familiares tenemos primos tenemos sobrinos tenemos hijos tenemos nietos y entonces bueno pues en fechas destacadas pero lo que no hemos hecho todavía es sacar este tema a debate o sea lo mismo que hay encuestas ya que se sabe que los jóvenes no saben hay otros temas que van saliendo la convivencia no hay nadie que haya sacado el tema de la familia y la responsabilidad social individual que tenemos de transmitir esta memoria por cierto ¿recomiendas entonces la película? sí, sí, sí por favor habéis visto algunos ¿no? yo sé sí, sí a mí me ha encantado y bueno no soy yo lo importante sino que tiene muy buenas críticas también deciros que sabemos de buena tinta porque porque la bueno sabéis que no es ficción que es real que esa mujer existió el 90% de lo que se cuenta es verdad no voy a hacer spoiler solo hay alguna licencia pequeñita esa mujer sigue trabajando para la Policía Nacional fuera de España y bueno el trabajazo de como ella muchos otros y yo he conocido a familiares de algunos chicos que estuvieron en la Guardia Civil infiltrados en actos y así y eso también no se puede contar mucho pero claro ese reconocimiento que a lo mejor no lo buscaban pero bueno pero sí sería bonito reconocérselo ¿no? porque ya sabéis que al final ETA fue derrotada técnicamente por el trabajo profesional y constante de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sobre todo de la Guardia Civil que hizo mucho y mucho bien especialmente en la última época y una de las cosas que hizo fue infiltrarse en bueno eso lo dicen los expertos vamos a ETA fue agujereada porque se metieron dentro y pudieron descabezarla repetidamente y si no otras realidades hubiéramos vivido porque ellos no lo dejaron porque se convirtieron a nada sencillamente porque fueron derrotados policialmente en el ámbito criminal en el ámbito político es otra cuestión entonces igual sí debo reconocer que el cine español cuando trata según qué temas me agota me agota porque estoy siempre tan atento tú no lo has visto Felipe no yo no lo he visto me da susto pero ya me la han recomendado por dos lados ya o sea que creo que me da susto claro es lo que me pasa como estamos en familia lo diré también yo es que vengo de o sea como cinéfilo vengo de unas escuelas muy distintas no digo como director de cine que yo no me considero director de cine eso es una sería una presunción yo soy sobre todo creo guionista pero bueno lo que pasa es que creo que soy un director un locutor barato y un locutor barato y en fin y se pereciendo pero pero bueno no la he visto y por lo tanto no voy a decir nada yo tengo mis reservas generalmente a como la la ficción ha abordado este asunto del terrorismo en España estoy pensando en la sí por eso destacada esta pregunta en la lidea invisible o esas cosas y porque luego si he vivido de cerca proyectos relacionados con ETA que se trataban de poner en marcha donde las productoras se discutía sería interesante que hubiese un homosexual y se discutía sí pero entre los etarras o entre los policías bueno eso lo podemos opensar pero eso sería un aliciente dramático y en fin o sea esto he visto construir cosas así y entonces pero bueno de esta película no diré nada solo me sorprendió un poco el otro día la directora que me habrán leído en una entrevista que le hicieron que decía no puedo concebir que una mujer tan joven en lugar de dedicarse a pues a vivir la vida tuviera eligiera ese camino es que de hecho la dije por ser mujer no, no ya pero como dice Cristina hay un montón de historias que desconocemos de gente que ha hecho unas labores muy importantes en la guardia civil y en la policía ya no les voy a confesar una historia que yo siempre he querido confirmar y en una ocasión estábamos Cristina y yo con un alto mando de la guardia civil que luego sería por cierto nombrado el CEO de la guardia civil y quise son sacarles si era verdad o no esa historia que era la historia de un infil de la guardia civil que vivió en las cárceles compartiendo la dureza de la cárcel con los setarras como uno más de ellos solo para tener claro qué es lo que pasaba en el interior de las cárceles cuál era el contacto con los abogados etc. antes de la dispersión se dice sí, sí, sí y no me dijo estas cosas igual a veces me he dirigido así al ministro que son sacarle fracasados es que es un guionista vamos es fracasado siempre si me permitís si queréis abrimos un poco de turno porque no solo aparemos nos solaparemos con la siguiente proyección entonces no sé si está el micro por ahí ah mira lo tiene lo tiene el remolio lo que sí pediré es brevedad un poquito para que por eso mi idea es hay 10 después de que ellos no nos lo han pedido a nosotros no achamos tampoco no pero sí que mi idea es hay 10 para dejar 20 minutos antes de la última proyección del ciclo entonces Carmen buenas noches y muchísimas gracias yo he sido profesora pues toda mi vida 35 años creo a mí lo que me preocupa es la ideología se está transmitiendo en las escuelas la ideología nacionalista después que esa ideología llegue a matar o no pero la ideología está ahí y os quiero preguntar ¿habéis hecho algo o qué os parece? esto es que yo lo estoy lo estoy viviendo vamos primero ha sido con mis hijos y ahora con mis nietos la ideología nacionalista yo creo que no saben ni lo que es una nación bueno como bien sabéis también como nosotros son intocables y además en eso han triunfado eso es mi opinión han triunfado ¿por qué? porque en el tema que más conozco que es el ámbito vasco pues han equiparado al buen vasco con el vasco nacionalista porque han sido premiados las marcas nacionalistas en las últimas elecciones bueno ya desde hace mucho tiempo y ha ido a la baja las marcas constitucionalistas o sea se ha premiado a los que mataron y a los que dijeron muy poco porque otros mataran y se ha castigado a los partidos que ponían las víctimas ¿se está dividiendo la sociedad en nacionalidad? sí no ese es un triunfo político en esta coyuntura y en este momento yo no sé cómo evolucionará en ese sentido no soy muy optimista y entonces bueno pues Victoria ha ganado Bildu quiero decir hay una extensión del bueno que os voy a contar el poder que tiene Bildu ahora mismo sin haber pasado la limpio nada sin haber pedido perdón sin haberse arrepentido sin haber colaborado porque nadie se lo exige y está triunfando entre los jóvenes eso en el ámbito en el ámbito político en el ámbito de la escuela en el País Vasco pues la política de memoria que se trabaja en las escuelas es que los centros tienen libertad para invitar a la víctima que quieran víctima en sentido amplio lo que ellos consideran víctima no solo víctima del terrorismo personas que dicen que fueron torturadas familiares de presos terroristas porque lo decide el centro y el profesor van víctimas del terrorismo también y yo por eso me voy porque participar en ese programa pues primero no me apetecería y segundo pues me parece que hay algún fallo ¿cuál es la política de memoria? aquí hemos sufrido muchos ha habido violencia terrorismo contra terrorismo abusos policiales torturas en las cárceles y salen 500.000 víctimas nadie critica la ideología que hay detrás nadie se pone a reflexionar sobre las ideas que llevaron a matar lo que he dicho al principio algo que a nosotros a todos los que estamos aquí nos interesa como a ti si me permites el tuteo porque es la esencia además otro dato de una investigación que todavía no ha salido pero que nosotros la conocemos se han hecho 1500 entrevistas a jóvenes de toda España y el 15% están justificando la violencia política no solamente a ETA el 15% entonces bueno en el ámbito del Ministerio del Interior y saltó la alarma o sea porque estábamos víctimas educadoras pues para ver las pautas a qué realidades nos enfrentábamos y cómo nuestro testimonio puede servir en la prevención de la radicalización violenta en ese ambiente con ese objetivo entonces claro si no tienen una formación en valores firmes si no tienen una formación política democrática si las familias no se hablan si no se les cuenta la historia a mí vuelvo a decir poco me parece sobre todo por las edades que tú conoces mejor que yo y la efervescencia si no tienes referencias positivas si nadie te dice nada entonces ese es un problema porque además lo comentábamos en Valencia ayer lo comentabas tú es que también hay brotes de violencia que nos pueden decir oye que a mí esto cómo va el tema ahora hay un movimiento muy violento de contestación a Bildu en el ámbito universitario vasco que de momento son poquitos pero han hecho alguna barbaridad que le están tomando cuentas a Bildu porque les consideran muy institucionalizados claro cada vez tienen más poder cada vez están más colocados dicen oye que no estamos consiguiendo la independencia como queríamos que no estamos consiguiendo que se vayan los cuerpos y fuerzas que casi sí pero bueno entonces claro esto se puede reproducir es que hay un riesgo entonces bueno pues pues otros temas hasta que no salte la alarma o pase algo ojalá no pase nunca nada pero por lo menos el dato hasta ahí sabemos que esto está ocurriendo entonces pues en eso no puedo más que decirte que es muy complicado porque eso depende del sistema educativo del sistema político yo lo único que puedo hacer es meter principio político constitucional democracia decirles que a mi padre le mataron porque trabajaba en una empresa que se llamaba España que era el enemigo y de ahí tirar tirar para adelante y bueno que me escuchen y que reflexionen y que sepan que es Bildu y lo que significa Bildu porque van a poderles votar hasta ahí a ver no sé si hay alguna pregunta por ahí hola bueno mi nombre es José Antonio y yo quisiera entrar un poco sobre lo que ha dicho Hernández Cava eso sobre esa pregunta de que que difícil es para el político tratar con la víctima y luego yo eso me lo he estado muy me lo he estado preguntando mucho tiempo y más ahora cuando digo y que fácil es tratar con el verdugo y ya cada día me vengo que ya la respuesta no está en el viento está en las ondas de algunos medios y el día a día de lo que estamos viviendo en el parlamento entonces vuelvo lo uno a lo que habla Cristina sobre el relato el relato todos los que estamos aquí que tenemos una edad la mayoría nos acordamos de que primero el relato empezó por algo habrán hecho y luego el relato se ha ido tergiversando y llega un momento que yo leyendo el boceto de esto encuentro que en un sondeo que se hace a opositores a magisterio en un 22% no sé qué porcentaje estará en los no saben no contestan o no quieren ni sin más y luego uno a esta chica periodista entonces el futuro del relato que no sé hasta cuándo si resulta que el 22% es que son futuros educadores que van a enseñar ya a nuestros nietos y luego alguien que va a ser una comunicadora y que me imagino que habrá muchas pues si el relato está entre el interés que sólo se interesa hablar de una memoria de una fórmula unilateral y otra y otra parte la ignorancia que nos queda que nos queda y ahora vos voy a ser muy breve porque no quiero adelantar más yo no he visto esta película que se ha hablado la infiltrada pero sí que vi Lobo y luego leí y como Lobo quedaba muy ambiguo el final los que han visto Lobo leía un libro que lo hizo el propio con Antonio Sanás yo confieso y me disipó muchas dudas e invito a los que que lean ese libro yo confieso y si han visto la peligro a Lobo que seguramente lo de infiltrada irá por ahí muchas gracias 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 no nada pregunta así puede preguntar otra persona no es que me agacho un poco porque aquella luz me va directo a los ojos y si es que levanta la mano no lo veo no sé si hay alguna pregunta más aquí delante lo que te quería preguntar sobre todo a el guionista no sé si a guionista o también a Cristina pero hay un hecho que es absolutamente impactante ¿no? y que es el destino en esta película de lo que sucede a quien salva una vida y luego es matado por esa propia persona entonces veo que en el documental es algo que no se aborda verdaderamente se deja pasar ¿no? como un dato más pero para mí es un eje impresionante lo que allí sucede a nivel humano ¿no? no sé eso como la familia lo quiso abordar o como lo que hiciste es abordar vosotros o por qué pasa simplemente tan rápido yo creo que tiene que tiene un gran peso todo esto en el guion de la película o del documental o lo queramos llamarlo de hecho constituye para mí uno de los ejes fundamentales ¿no? y creo que se nota desde el punto de vista de la construcción dramática todo lo que es esa jornada desde que empieza por la mañana él y empieza a darse cuenta que le va siguiendo un coche que es el coche donde va este muchacho que él salvó hace 18 años ¿no? y es y todo eso termina como bien saben con lo pormenorizadamente que se detalla sin entrar en asuntos especialmente escabrosos el momento en que ya le ejecuta cándido a Ramón ¿no? o sea que para nosotros vamos a ver o sea esa era la principal historia o sea una historia muy conocida por bastantes personas ¿no? luego estaba la del como el asesino colocaba la peluquería eso también lo conocían unas cuantas digo la cristalería como lo conocían también eso unas cuantas personas ¿no? pero luego más allá de ello lo que nos dimos cuenta es que esa carretera maldita del alto de Azcárate nos permitía ir abriendo mucho el abanico hacia otros asuntos y hay un asunto por encima de ese hecho dramático que yo creo que hemos tratado de que fuese nuclear como el niño ese que le había salvado que a todo esto hay gente en el pueblo que dice que es mentira o sea os diré que sí sí que esa historia el propio Cándido dice bueno este a mí él cuenta por ahí que me salvó de niño es que es lo que nos preguntábamos con Cecil con Berta si el asesino el etarra Cándido sabe que a quien tiene que ejecutar ese hombre que le salvó a él es que él lo niega sí pero es una burla es disolador nombró el destino él niega incluso que le salvara a nadie así tenía noticias que Ramón Bagleto le salvara tenía noticias de que le había salvado no no ni eso o sea que no fue Ramón Bagleto quien le salvó a él o sea niega que ese hombre que hay que ejecutar le salvó la vida pero a donde iba es a que siendo nuclear como decía la historia de Ramón Bagleto nosotros cuando empezamos a construir el documental la idea principal más allá del homenaje y el recuerdo a muchas otras víctimas nos ha pasado que hay gente que cuando ve este documental quizá porque de eso no tienen noticias lo que más les calofría es la historia del amigo Larrañaga que tratan de matarlo hasta tres veces y a la tercera lo consiguen que esto es es tremendo también pero el documental puestos a decir cuál es esa cosa que odio de la idea fuerza que tiene el documental es como desde el principio se aplicó una práctica de terror y de miedo que hizo que una parte de esa sociedad se viera privada de sus derechos para participar electoralmente para tener un desenvolvimiento más o menos cómodo en esa sociedad es decir cómo hubo una política que despojó y acabó por expulsar a miles de vascos de esos territorios y esto y esto nace ese interés no sólo por Ramón Baglieto por lo que Cristina el aprecio que ella sentía personal hacia Pedro Mari Baglieto que fue una persona que la ayudó mucho cuando ella tuvo que exiliarse en Madrid y abandonar el País Vasco porque estaba amenazada fue amenazada además explícitamente ya no había sido pero fue amenazada explícitamente al mismo tiempo que Fernando Sabater y los dos se tuvieron que venir a Madrid para ponerse a salvo pero la idea esa de que ya en las primeras elecciones democráticas no se pudo en Ipúzpa montar una sola candidatura de centro o de derecha eso ya le lava a uno la sangre a mí personalmente me la helaba porque decía yo cuando pensaba en ello o sea como hemos podido en el resto de España aceptar impasibles como aceptábamos todo aquello o sea como no unas circunstancias así como la podíamos dar por buena la dábamos por buena me autoinculpo en parte porque era bueno esa gente como es de derechas pues qué pasa si le privan de si le privan de sus derechos valga el juego de palabras ¿no? y creo que ahí la mayor parte de esta sociedad no supuestara la altura ¿no? y eso sí que nos carcomía a Cristina y a mí esa historia porque además ya la veníamos arrastrando desde antes o sea cuando hicimos el documental sobre los escoltas que asesinó ETA y aunque luego no lo recogimos ese testimonio en el resultado final pero nos contaron cómo tenían que ir a hacer la publicidad electoral los políticos de derecha o de centro derecha a los pueblecitos o sea y tenían contados disponían de veintipocos segundos de noche de madrugada para llegar al pueblo o sea colocar los carteles y salir antes de que les bloquearan la salida o sea estaba contabilizado que disponían de unos veinte veintidós minutos no mucho más o sea desde el momento en que empezaban a sonar las grapitas con las que grapaban la publicidad que iban a dejar allí donde nadie iba a tener el valor para ser interventor ni coger su papeleta o algo así pero por si acaso o sea eran unas caravanas que formaban de noche y ya o sea era inclar la grapa y como ya se encendía una luz ese ya avisaba otro el otro ya estaba cruzando el coche a la salida del pueblo o sea oír estas cosas nos empujaba a que teníamos que hacer un documental como este donde no obstante o sea yo en lo que a mí compete creo que sí que está o sea que no pasa desapercibido el que ese niño luego sea el que acabe asesinando a su salvador eso está ahí pero está ahí junto con más cosas y es que además la dichosa carretera lo mismo que aparecía el que estaba allí a tiro de piedra de la carretera el el caserío donde se habían llevado las negociaciones entre Iguinen y Otegi unos metros más allá otro caserío donde estaba la familia Iguiri uno de los cuales sería asesinado por pureta acusándole de vender drogas y cosas así cuando era era un hombre que se dedicaba a un comercio de carne sin más y entonces esa carretera daba un juego pero decíamos ya no podemos más ya no podemos abrir más nos interesaba eso ver como la derecha hubo unas mentes nacionalistas que lo pensaron lo meditaron muy bien y pusieron en práctica toda esta limpia del censo electoral y lo acabaron loco yo retomando vuestro comentario que me parece muy interesante yo utilizo mucho este documental porque hay alumnos de criminología sobre todo que vienen a hacer las prácticas a la fundación y una de las cosas que vemos es la radicalización violenta a través de la ideología y aquí es clarísimo esto es un ejemplo clarísimo porque además el documental recoge cuando le pregunta al periodista le dice hablo del primero sí hablo de hablo del cándido cuando tú recoges lo que le preguntó el periodista y le dice yo no he matado porque Euskadi es libre porque Euskadi es un pueblo milenario bilibí bilibí entonces una de las cuestiones fundamentales bueno que es de sentido común pero hay que estudiarlas y hay que profundizar en ella es el proceso que se debe dar de cosificación de la víctima de deshumanización absoluta y eso también se ha dado en otros contextos internacionales tú no ves una persona a la que vas a matar tú ves a un enemigo ves a una cosa y entonces esto se lleva al límite porque es verdad que él sabía y se sabía en el pueblo y salió la prensa y era evidente y nadie miente que le había salvado la vida yo creo que en un pueblo como este todo el mundo comentaría de toda su infancia él lo sabía pero las ideas fanáticas a las que accedió y además hay cuestiones también otras falta de la madre o en una serie de cuestiones también importantes pero eran más fuertes precisamente lo que habéis captado lo que os ha llamado la atención que el hecho de la persona que te salva la vida entonces claro eso da una dimensión del fanatismo en esencia que es muy importante llevado porque no todos no se produce esto ha sido una excepción habrá habido algún caso no sé si de esta dimensión pero bueno se mataban entre vecinos o sea que quiero decir hay muchos pueblos de Iguipuzcoa sobre todo en el que asesino y víctima eran del pueblo no y enlaza con los podían ser conocidos podían ser amigos las familias o de patria se recoge muy bien en vuestro documental tiene una fuerza narrativa dramática absolutamente sobrecogedora ¿eh? no y el la recogida pues la enhorabuena que bueno pero las declaraciones de y la música maravillosa muy bonita esto ahora estaría son unos músicos israelíes pero bueno pero a donde a donde voy ya sea que las declaraciones de esas del asesino y esto ya permite ir con permiso del moderador como cerrando el el coloquio enlazan con lo que esta mujer profesora que no recuerdo tu nombre Cristina Carmen Carmen con lo que Carmen decía al principio porque fíjense que en esas declaraciones él cuando dice matado por necesidad histórica porque los vascos somos un pueblo que no ha sido sometido ni por los romanos ni por los árabes que tenemos el idioma mejor del mundo que somos distintos a los españoles ese es el problema efectivamente como Carmen señalaba de cómo ese veneno nacionalista puede enturbiar las cosas hasta el punto de crear unos fanáticos que sean fácilmente máquinas de asesino juanisti lo explica muy bien lleva décadas sí sí no no que vamos a ver del gran juanisti de la juanisti siempre que lleva ahí sobre todo ya después ya cuando decidió después del bucle melancólico empezar a regalarnos todas esas ideas y además nos ha conocido bien desde dentro que es muy interesante y que también cuando a veces alguien nos ha reñido cuando hicimos el primer documental sobre Pardines a Cristina y a mí porque decidimos incluir para que se viera cuál era el grado de locura digamos que había dentro de ETA decidimos incluir testimonios y nos entrevistamos claramente con ellos de tres amigos a saber tres amigos nuestros a saber juanisti a saber a Zurmendi que en pan descanse y te uriarte porque ellos cuando mataron a Pardines estaban dentro de ETA luego enseguida comprendieron nunca nos interesan los testimonios de los que no a mí por lo menos creo que a Cristina de Amor de los que no se han arrepentido para nada pero estos tres se arrepintieron pronto a Zurmendi excepcionalmente pronto claro luego ellos se pusieron junto a las víctimas a caminar tuvieron que vivir amenazados pero además a Zurmendi fue rapidísimo porque a Zurmendi fue asesinar ETA Pardines y al día siguiente ya estaba luchando el contra ETA o sea fue un proceso más rápido que el de Teo que esperó salir del consejo de Burgos el fin y tal cual ese también lo veo relativamente bastante bastante rápido eso pero sí entonces al fin bueno pues oye con este cierre cerramos muchas gracias a los dos por esta charla la verdad es que está por favor hacemos ahora un descanso de diez minutos y se proyecta el último sí es un intensivo se proyecta ya el último documental y por lo tanto pero con esto sí quedamos cerrados muchas gracias a los dos y bueno contamos con vosotros también como siempre y contad con nosotros ya sabéis que aquí siempre estamos a ver esta bajada la veo un poco modelo maquerizo chau 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 ¡Gracias!